es una vía marítima artificial de 77 kilómetros de longitud que conecta el océano atlántico con el pacífico y una maravilla de la ingeniería moderna es el canal de panamá y El Canal de Panamá es un canal de navegación ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y atraviesa el punto más estrecho del ritmo de Panamá, que es de 82 kilómetros. Considerado como una de las grandes obras de ingeniería del siglo XX, el canal funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Huatún, un lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal, a 27.5 metros sobre el nivel del mar. Para después descenderlos hasta el nivel del Pacífico o del Atlántico. Pósito del canal es bastante fácil de comprender. Convierte un viaje de más de 15.000 kilómetros alrededor de Sudamérica a un poco más de 65 kilómetros, acercando la costa oeste de los Estados Unidos a Europa, y acortando el camino entre los países de la línea del Atlántico y los prósperos mercados asiáticos, y en general proveyendo al mundo a un atajo cuya historia merece ser contada. Desde inicios del siglo XVI, los españoles reconocieron las ventajas de un canal que atravesara el Istmo de Centroamérica, y eventualmente dos rutas fueron consideradas, una a través de Nicaragua, cuyos planes han resurgido actualmente, y otra a través de Panamá, la cual eventualmente tomó la delantera. Luego de un par de iniciativas infructuosas, en 1903, los estadounidenses firmaron un tratado con la recién independizada República de Panamá. Se construyó una represa de tierra, en el río Chargres, la cual creó un embalse actualmente conocido como Lago Gatún, al norte y al sol del cual se dragaron y excavaron canales que desembocaron al Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Una vez hecho esto, luego de una inversión de 13 mil millones de dólares y pérdidas sumadas que ascendieron a los 5.600 trabajadores, el 15 de agosto de 1914 fueron abiertas las compuertas del Canal de Panamá. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, el Canal de Panamá no es un trayecto directo de océano a océano. Esto se debe a que el Lago Gatún se encuentra a 26 metros sobre el nivel de mar. Como es conocido, el agua no fluye hacia arriba, por lo que se hace necesaria una solución de ingeniería para llevar los barcos desde el nivel del mar hasta la altura del Lago Gatún. Y esta solución viene de la forma de esclusas. El funcionamiento de estas esclusas es, al menos en la teoría, bastante fácil de comprender. Los barcos entran a las esclusas, alados por un remolcador y comandados por un capitán panameño, quien toma el control del barco a la entrada del canal y lo devuelve a la salida de éste. Una vez dentro de la esclusa, se cierran las compuertas y agua de la esclusa superior llena por gravedad. La esclusa en la que se encuentra el barco hasta hacerlo ascender al nivel de la siguiente esclusa y luego se abre la siguiente esclusa. El barco avanza y el proceso se repite en tres ocasiones sucesivas hasta que se salvan los 26 metros para llegar al Lago Gatún. Al finalizar su construcción en 1903, las esclusas del canal de Panamá podrían acomodar a prácticamente cualquier barco que existiera para la frecha e incluso a lo largo de los años. Los nuevos barcos de carga, denominados Panamax, se construían específicamente para encajar en el canal de Panamá debido a la ventaja económica que esto representaba. Sin embargo, conforme la globalización fue tomando impulso, los barcos tuvieron que hacerse más grandes, lo que provocó que muchos barcos ya no encajaban en las esclusas del canal de Panamá, disminuyendo la competitividad de éste. A esto se le puede agregar que el canal de Panamá tiene competencia, la cual se ve personificada en el canal de Suez. La ruta marítima más densamente ocupada y con mayor demanda del mundo es la ruta que va desde Hong Kong en el sudeste asiático hasta New World, en la costa este de los Estados Unidos. La realidad es que saliendo de Hong Kong no hay mucha diferencia para los barcos cargueros entre ir al este cruzando el Pacífico y el canal de Panamá o ir al oeste cruzando el océano Índico y el canal de Suez que son unos 25.000 kilómetros versus 22.000. Esta mínima diferencia de distancia acompañada de las tarifas generalmente más bajas y la carencia de esclusas que limitaran el tamaño de los barcos que podrían circular por el canal de Suez lo convierten en un digno rival para el gigante panameño. Es esto por lo que en el año 2006 se inició una ampliación del canal de Panamá con la construcción de un tercer juego de esclusas que permitirían acomodar supercargueros de mayor dimensión y los llamados Neo Panamax con capacidad de hasta 14.000 contenedores cada uno. Para la realización de esta espectacular ampliación fueron necesarios 4.5 millones de metros cúbicos de hormigón 220.000 toneladas de acero 62 millones de metros cúbicos de tierra fueron movidos mientras que 7.1 millones de metros cúbicos fueron dragados en una obra que empleó a más de 10.000 trabajadores de 40 nacionalidades distintas a lo largo de 9 años de construcción. El desarrollo de la obra estuvo plagado de desafíos en los aspectos técnicos, logísticos, orográficos, geológicos, climáticos y sísmicos. Las compuertas, los mecanismos de tracción y los demás elementos mecánicos fueron fabricados en Italia y enviados en barco hasta Panamá. Luego de esta ampliación, el 98% del tráfico marítimo del mundo fue de transitar a través del canal de Panamá. Sin duda, el canal de Panamá es una de las mayores hazañas de ingeniería, no simplemente por su tamaño, sino también por sus muchas e ingeniosas soluciones.